¿Qué tal amigos? Les habla Judú Perú. Mire, voy a mostrarles ahora un trabajo de lo que nosotros llamamos Judú moderno, Judú de la ciudad. ¿Por qué? Porque hace los años 1920 que ocurre la gran migración, nuestra gente fue a la ciudad y como pues mucha gente era practicante de Judú, que estaba en el sur, pero que pasaron a las grandes ciudades, los comerciantes empezaron a ingeniarse y crearon este tipo de velas. De acuerdo, usualmente trabajamos con tres tipos de velas. Aquí les estoy mostrando dos velas de cráneo, se me refería al tipo de vela cráneo. Uno es negro, cuando yo deseo hacer un trabajo duro para castigar de repente pues a una persona. Esta roja es una vela que sirve para dominar la mente de una persona. Y hay una vela blanca, también de este mismo tamaño, de esta misma forma, no la tengo aquí en este momento, pero esa sirve para influir de una manera un poco no tan agresiva en la mente de una persona. Por ejemplo, quieres tú que cambie la conducta de tu hijo. Entonces, en ese caso, tú puedes utilizar una de estas velas blancas, pero en el caso usualmente de estas velas rojas, nosotros siempre lo hacemos para poder dominar a una persona. A veces puede ser la pareja, por eso que el color rojo está relacionado al tema del amor, y muchas veces se está pidiendo eso. Pero en el caso de hoy queremos que alguien nos pague una deuda, entonces yo tengo que trabajar sobre la mente de esta persona para poder lograrlo. De acuerdo, para poder lograrlo. Esta vela negra, en cambio, sirve, como repito, para hacer trabajos un poco más negativos, de acuerdo, donde yo ya deseo, este, de alguna manera perjudicar a una persona, pero tenga en cuenta que un judú verdadero nunca va a perjudicar a una persona si es que esa persona no lo está mereciendo. Por ejemplo, voy a presentar el caso. Vamos a suponer que hay una persona en el barrio que acosa a tu hija. Ya lo han denunciado, pero tiene influencias y la policía no va a hacer nada. ¿Qué está esperando? Que la violen a su hija. Entonces, lo que usted tiene que hacer es castigar a esa persona. Ya se extralimitó, ya se hicieron los trámites normales para poder impedir cosas negativas y, sin embargo, sigue esa persona insistiendo. Entonces, usted utilizará esto. Y casos similares donde usted tiene que ver de manera objetiva si efectivamente se necesita o no eso. ¿Qué más voy a requerir para este trabajo para que me paguen el dinero que me están debiendo? Una fotografía de la persona. Lógicamente no la estoy aquí yo mostrando a la persona, pero debemos de hacer eso. Voy a requerir sal, un recipiente donde voy a colocar la vela en su momento. La sal la voy a colocar alrededor. Ya sabe que tiene un poder enorme la sal para impedir que alguien pueda entrar y dañar mi trabajo, pero también para contener lo que queda adentro. ¿Qué tipo de sal en este caso? Es una sal común de cocina, amigos. En el judú, si bien es cierto, algunas personas que ya tienen pues mayor capacidad económica y quieren ser, pues no sé qué les diría más modernas, ¿no? Utilizarán pues sal de limalaya, sal de maras, diferentes tipos de sales que hay. Pero normalmente nosotros en el judú utilizamos la sal común de cocina, la que se utilizaba para cocinar, que era muy fácil para nuestros ancestros sustraerla de donde la tenían los amos y utilizarla para su propio beneficio. ¿De acuerdo? También voy a necesitar este cigarrillo, ya, con el cual yo voy a encantar a esta persona para que cancele. Ya van a ver cómo se realiza ese trabajo en el momento que lo vamos realizando. Voy a utilizar este tabaco negro, que lo tengo aquí macerado porque es un tabaco que le da poder al trabajo. Voy a castigar a la persona con este látigo, lo voy a castigar para que cancele el dinero. Y tenga en cuenta que cuando hacemos estas cosas y ya usted ha destinado esto, que solamente este látigo lo utiliza para estos trabajos, tenga la plena seguridad que las cosas funcionan como nosotros le estamos pidiendo. Entonces, en ese sentido, voy a requerir también un clavo para poder marcar el nombre de la persona alrededor del cráneo, ya, se va a marcar el nombre de la persona. Voy a quemar esta foto y luego de eso voy a embadurnar esta vela con estas cenizas. Para nosotros es muy importante ese trabajo porque efectivamente estamos declarando que es esta persona y no otra persona. Y también voy a utilizar un papel con el nombre, ya, un papel con el nombre donde voy a colocar el nombre de la persona por tres veces, en tres líneas distintas y cruzado, voy a colocar págame, 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 ¿de acuerdo? Para que esa persona me esté pagando. Muy bien, aquí estoy colocando el nombre de la persona, todavía no le hago mucho, ya, voy a ir colocando el nombre, debe rodear totalmente y cerrarse justo donde ha empezado el nombre, ¿de acuerdo? Entonces debe rodear todo y cerrarse justo donde ha empezado el nombre. Entonces, en una sola línea hemos escrito el nombre de la persona, ¿de acuerdo? Y también debe ir ahí la fecha en que la persona ha nacido justamente para reconocer que es esta persona y no otra persona. A continuación voy a coger mi cuchillo con el que siempre trabajo y voy a insertar ahí la foto de la persona, ¿de acuerdo? Ahí está. Y lo que se hace a continuación es encenderle un fósforo a la foto, ¿ya? Ahora, antes de eso, si usted desea, puede hacer algo que nosotros también recomendamos mucho, ¿ya? Y es lo siguiente, vamos a coger el tabaco y le echamos ese tabaco al látigo para que esté muy bravo con el poder del tabaco y entonces yo, en este momento, coloco la foto ahí y la golpeo. Toma mi con ganas. Dele con ganas, carajo. Dele fuerte. Páganle a la persona. Páganle a la persona. Ya está. Tiene que hacerlo con ganas ahí, porque si no lo hace con ganas, no lo hace completo y las cosas no van a funcionar. Ya usted tiene esto ahí y ahora vamos a proceder a quemar esta foto. ¿De acuerdo? Vamos a proceder a quemar esta foto. Ahí está que se quema. Cenizas a las cenizas. Ya está. Correcto. Ahí que se vaya quemando todo. Como se dará cuenta, todo eso se hace dentro del recipiente, justamente, para no perder nada. Dejamos que las cenizas se apaguen de manera normal. Ahí están. Ahí las queremos. Y estas cenizas, amigo, se van a embadurnar ahora en esto. Para fortalecer mi trabajo, para dominar esta persona, puedo usarlo con mi mismo cuchillo con el que siempre trabajo. Te vengo llamando, te vengo acercando. Estoy pensando en la persona. Te voy metiendo ahí, carajo, para que estés ahí. Ahí te tengo fijo. Ahí está tu nombre. Ahí está tu fecha de cumpleaños. Y ahora voy a añadir tu ceniza. Voy añadiendo allí la ceniza. de acuerdo. De acuerdo. De la persona. De esa manera estoy declarando que esta persona efectivamente es y no alguien más, alguien distinto. Ahí está. Es más, voy a castigar a esta persona ahora. La castigo fuertemente. Paga, carajo. Paga lo que debes. Paga. No importa si te golpeas. Yo acabo de golpearme, pero uno tiene que resistir todo. Y a favor de la persona a la que debe, doblo este papel para que este bandido le cancele, le pague. Aquí estaba el papel con el nombre. Ya sabe usted cómo se ha hecho. Se coloca justo debajo, allí. Ya está. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a asegurar el tema de la sal. Ya sabe usted que la sal se pone con la única finalidad. La sal se pone con la única finalidad de que nadie perturbe nuestro trabajo. Por más que se crea vivo, inteligente, la sal lo va a limitar. Ya, ahí vamos a colocar la sal alrededor. Como se dará cuenta, es una sal normal, como le dije, de cocina no necesita grandes cantidades. En el judú no siempre más se mejora. Vamos a ir colocando ahí la sal. Ahí está, ya ven. Vamos a dar una segunda repasadita para que los espacios que se han quedado medio libres se vayan. No necesita mucha sal. Está muy relacionado a la intención y la intención es que esta persona que estoy pensando en mi mente, pague. Una vez lo pongo aquí, con esta protección enorme de la sal, va a ser difícil, amigos, que alguien pueda dañar el trabajo. Por eso se suele utilizar esto. La sal es un componente muy fuerte dentro de la práctica del judú. Tenemos mucha fe en lo que la sal puede hacer. En este caso es para contener cualquier instrucción. Póngase que esta persona también trabaja, tiene su maestro. Y lógicamente, pues, este quiere apoyarlo, ¿no? Pero ya esto no lo va a poder apoyar. No lo va a poder apoyar. ¿De acuerdo? Ya está. También, si tú deseas, lo puedes golpear un poco más. Paga miércoles. Paga. Págale a la persona que está en mi mente y que debe estar en tu mente. Por eso es de que te trabajo. De aquí delante esa persona no puede salir de tu mente. ¿Ya? No va a salir de tu mente. Algunas veces también, como ya he visto seguramente otros vídeos donde hacemos el trabajo, también se le puede colocar clavos. Por ahora, vamos a empezar así. Y suponiendo que la persona todavía se resiste, nosotros ya vamos a ir subiendo también de intensidad en relación a las cosas que le vamos poniendo. Por ahora, solamente quiero que la persona esté piensa y piensa en la persona a la que le está debiendo. En un momento dado, él solo va a reaccionar, se va a dar cuenta y va a tener que cambiar actitud. Si él cambia actitud y comienza a apagar, nosotros tranquilos, comenzamos a dejarlo un poco más. Y ahora, para poder trabajar un poco más y encantarlo, vamos a utilizar este cigarrillo. Este cigarrillo lo venden aquí en nuestra tierra, en la selva. Se llama Mapacho. Te vengo llamando, estás en mi mente, te vengo jalando, te vengo acercando. Por tu rostro, por tu sombra, por tu nombre. Con este poder, de este tabaco poderoso, te voy fijando para que no escapes, para que pagues, para que canceles. Paga carambas a la persona a la que le estás adeudando. Fuiste muy rápido para prestar, pero eres muy duro para pagar. Ahora, este tabaco se va a hacer cargo de ti para poder hacer que pagues. siempre trabajamos con el tabaco por si acaso por el lado que está encendido. Si lo hace bien, no se va a quemar, no debe tener ninguna clase de temor a esto. Siempre lo trabajamos así. A la hora que estoy haciendo esto, mi intención clara es que la persona le cancele a esta señorita. Le estoy ordenando que cancele esa deuda, que pague, que se ponga de acuerdo. Muy bien. Ahora, voy a proceder a encenderlo y que el trabajo proceda. Recuerde que, como es una cuestión donde la persona tiene que pagar, vuelvo a repetir, no le he hecho ninguna situación malvada o negativa. Solamente estoy entrando en la mente de la persona para que esta persona cancele la deuda. Si me está entendiendo, Quiere decir que yo podría haberle adicionado, por ejemplo, aceites de artes negras, aceites maléjicos para hacerle daño, pero no estoy haciendo eso. Lo que yo estoy haciendo solamente es ordenarle a esta persona que cancele una deuda. No amerita nada más, pero tiene que hacer. Para eso lo estoy castigando, para que definitivamente se haga responsable de aquello que pidió y cancele sin hacer problema, que es lo que a veces la gente que adeuda tiene la manía pues de no querer cancelar. Ahora, si la persona se resiste, lógicamente ya tengo que ejercer más fuerza. Por ejemplo, voy a clavarle después de repente unos clavos con el afán de que la persona obedezca. Ya veré si le he hecho otro tipo de aceites o cosas hacia adelante, pero principalmente usted no empiece golpeando más de la cuenta. ¿De acuerdo? No haga eso, haga lo que es correcto. Ya estamos haciendo con esto tres trabajos para que la persona cancele. Entonces, lo voy a colocar ya en un momento en su sitio que se consuma esta mecha y que todo empiece a salir hacia adelante. Ya lo coloco para que vea que usualmente cuando realizamos un trabajo siempre lo hacemos en grupo de tres. A veces en grupo de siete, a veces en grupo de nueve y otras veces en grupo de trece. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora algo todavía sencillo, no tan complicado que usted lo puede practicar, este es un trabajo básico, no es un trabajo avanzado, así que con un poco de voluntad e imaginación usted también lo va a poder realizar. Le pido también que se conecte con nuestras redes, comparta nuestro video, le dé like y le diga a sus amigos, algunos pueden estar en una situación parecida y lo podrán realizar sin mucho problema porque no se necesita muchas cosas. Sea creativo, el judú siempre es creativo, trabaja con lo que tiene. Vaya también a nuestros videos cortos en TikTok que le van a servir de mucho, hay mucha información ahí de trucos que si usted los asimila adecuadamente van a funcionar porque todo está relacionado a su intención poderosa y a su voluntad fuerte y va a lograr el objetivo. Mire, ya ahí está que se enciende completamente. Cuando ella genere esa llama sola a partir de la base quiere decir que el trabajo pues ya está realizado. De acuerdo, ya eso no se va a detener, no va a parar, yo estaba listo por si se apagara, a veces se apaga, por eso usted tiene que estar muy atento, la llama está bien, está marchando adecuadamente y ahora lo voy a colocar junto a los otros trabajos. Ahí nosotros tenemos el trabajo de la vela cráneo, tenemos también el trabajo de la piedra que hemos hecho para la misma intención, debajo también está la foto de la persona y ese seguro potentísimo para mover a que la persona cancele. Estos tres trabajos fuertes están destinados a una sola persona con la intención de que haga efectivo el pago de su deuda. Amigos, esto es Judo Perú.